Un cuento que no lo he mencionado, pero en la balsa había momentos en que solo con la cabina se impulsaba. Eran los vientos tan fuertes, bajaban la vela, y la cabina era la vela. Y había momentos en que había una calma chicha, que es cuando él toma las fotos de la balsa, y él decía, ¿cuándo viene el viento? Estaban así, expulsados, ni para acá ni para allá. Totalmente atoracado. Pero bueno, los dos mástiles en B, la altura de los mástiles, voy a verificarla, porque yo hice este modelo que ves acá atrás, ¿no? Ese modelo que ves atrás, comencé a hacer cálculos, prácticamente. Fui viendo cómo estaban los costillares, el tipo de amarras, cómo iban armando las cosas, por dónde pasaban las sobras. Bueno, tú te vas a reír porque tú haces otro sistema. Además, hoy yo le metió, hay partes que le metió pegamento, bueno, eso de silicona, ¿no? Mirás, este es un sacrilegio. Pero bueno, tiene que entender que yo venía a los 50 años y quería tener un modelo para exhibirlo. No solo están hablando de fotos, ¿no? Y los mástiles, ¿de qué material estaban hechos? ¿De qué madera era? Era de madera, pero la madera, no sé el tipo de madera, la verdad que no. Nunca le pregunté a Carlos. No sé. No era obviamente balsa para nada. Y yo sé que algunos usan, debe ser de una madera bastante dura, ¿no? Fuerte. Resistente. Porque, ¿qué habrá dicho? Esto debe haberlo ordenado a Dominó Luque en Choque, ¿no? Incluso muchas cosas debe haber sugerido, o sea, Dominó Luque en Choque, por eso que estoy pidiendo la información de su legajo de jubilación, para saber también si él participó en otras instituciones. Quizás hay algo. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta, Mario. Dime. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre las guaras? Por ejemplo, ¿en qué país, de qué origen son? ¿Son de origen peruano? No sé, no sé de dónde. ¿Y cuál es su función exacta? Bueno, eso se sabe que es el norte. Inclusive hay una parte donde hay una... Estaba buscando los puertos existentes, incluso los viajes de Pizarro y todo lo demás. Pero la guaraná definitivamente es del norte. Que nosotros debemos haber tenido la guaraná, sí que sí, porque teníamos el puerto de Tumbes y puertos más cercanos. Y por el cambio del clima, ya hicimos la alegoría de Choque, que perdió la batalla contra ese viento del norte al sur. Y que entran los vientos, ahora no se están regresando, esos vientos del norte están regresando. Y mira lo que nos causa. Este, y que bueno, pero las guaras definitivamente es una hermandad entre Ecuador y Perú, ¿no? Y bueno, como se usa, se ponen estáticas para guía y se levanta para que este lado tire más. Y va a ir, y con el pulso haga esto, ¿no? Es decir, va a hacer esto. Un giro, digamos, si tú quieras, quítas, de abajo. Este, ojo, mata. Tira de este lado y comienza a hacer el girando, ¿no? Y como decís, ¿cómo es? Estamos haciéndolo así. Es el movimiento del funcionamiento. Y también te ayudas con las velas. ¿De qué tamaño eran las guaras? Las guaras es más o menos, acá tengo, pongamos un libro de guaras, ¿ya? Pero las guaras de la expedición eran más o menos 60, entre 50 centímetros de diámetro. El tablón era más o menos que tendría unos 15, 15 centímetros a, no 15 centímetros, era 5, 5 centímetros a 7 centímetros de hechura. Y la altura era, eran largas, ¿ah? Era, más o menos tendría unos, mínimo, 2 metros, 2 metros y medio, dependiendo de cómo la manejen. Vamos acá, yo tengo una foto, a ver, una foto, y lo chistoso es que en el museo de allá, de, de, de oro, en el museo de lo que está en Monterrico, y la, habían sacado de unas, ¿dónde estás? Alcabar ya se ha parado, hay unas barras, y ellos le llamaban, y más bueno, le llamaban y más bueno, le llamaban, y más bueno, bien, esto, así eran las buenas, ellos se ayudaban jalando con un palo en la parte de arriba, nosotros les hacemos de una plancha, y entonces se ayudaban con un palo, y, y la guarda era la, esa paleta, ¿no? Y, y por acá, y por acá tengo una, en donde se ve, acá, ¿ve? Acá está. Esta es, la que se, el guaco se supone que es la balsa, y ahí está la paleta, ¿no? La paleta que es más de arriba, pero nosotros lo hacemos de otra manera. Y, este, pero, no necesariamente es la regla, porque yo he visto fotos, he visto dibujos, en que las planchas eran planchas, así que, depende de lo que se construyó, ¿no? Muy bien. En este caso, era una plancha, y tenía una, una, un orificio donde le metían una madera y la bajaban, y la bajaban, depende, y se necesitaba cinco tripulantes para hacer todas las maniobras, porque estamos hablando que es una combinación entre guaras y velas, no es solamente la guagua, las velas fue un, un, este, un trabajo en el proceso, ¿ah? Así es, sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Sí, es interesante el comentario. Este, por ejemplo, uno de los modelos que yo realicé, es un pinice de Indonesia, es una especie de slup, pero en la popa, tiene un castillo, en el cual hay dos timones, realmente dos timones verticales, bien largos, bien estrechos y delgados, esté uno de esa zona. Y, igual, para, se maniobra ambos, con dos personas, para hacer cierta maniobras, ¿claro? Este, el de la boya, y otros de los 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 o sea, trabajan algún día, y son todos, lo levantan y lo bajan, es un modelo de, un inicio de ese tipo de retributo. Y todos, todos estos timones trabajan en base a que funcione el viento, porque si no funciona de viento no sirven de nada. Y eso es lo que le pasó a Carlos. Era la corriente en Facaraba Paz que lo empujaba y la huara no servía para nada. Así. Para nada. Es decir, él metía la huara y zigzagueaba. No hacía nada. Es decir, no gobernaba la nave. Tuvieron que dejarse llevar casi, casi por los 40 o 30 kilómetros más o menos. Todo un día estaban altos, ya cansados. Hasta que Carlos Bell, la segunda vertiente, dice acá. Entra, entra y nos metemos en esas aguas. Las olas lo llevaban, se estrellaban, regresaban, se estrellaban hasta que vino una ola enorme que los depositó arriba del lomo de la isla. Y ahí quedó. Muy bien. Creo, Juan Carlos, que ya no hay más preguntas. Bueno, lo único que me queda es agradecer a Mario por esta brillante exposición. Creo que la mayoría de nosotros conocía muy poco sobre esta hazaña. Aunque acabo de leer el mensaje que ha puesto una sobrina del jefe de la expedición, me parece que es ella, ¿no? Se llama Patricia y dice, ha sido genial escuchar por primera vez la historia completa de ese viaje de mi tío Carlos, el hermano mayor de tu papá. Ya le dije. Ya le dije. No te dije. Así que, creo que. No sé si Patricia querrá decir algo más. Sí, no, la verdad que ha sido un placer escucharlo. Mi hermano me pasó hoy día el link y nada, llegué un poquito tarde, pero he escuchado prácticamente todo. Y siempre había escuchado de esa expedición de mi tío Carlos, pero nunca había visto, nunca había escuchado tan completa la historia y ha sido espectacular, la verdad. Y nada, un orgullo y mil gracias por tener toda esta información y esta recopilación. Me parece interesantísimo. Y nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer, realmente. Bueno, mi sangre vikinga, yo soy nutse, es la que me llevó al mar y la que me acercó a Carlos. Y cuando me dio su tarjeta y me dijo, y yo la guardé, y me dijo, no, léela. Bueno, hacienda inquisitorio descubrido. Bueno, no, léela. Ya, a Tahití va a ser tan geroa, su tarjeta, la que ha visto que dice a Saturnino Luquechocco. Sí. Desde ahí nos hicimos amigos, conversamos, iba. Tu tío era una persona muy solitario, era un hombre también cerrado. Fui conversando y la amistad logramos que como una cebolla fuera soltando sus capas. Imagínate que, voy a dar esta anécdota, y que nadie me va a creer lo que voy a contarlo, pero yo no sabía que tenía Wax. Entonces, yo leo este libro, acá, y le dije a mí mismo, esta nave tendrá guaras. Entonces, vi las fotos al detalle, y en una, dos fotos es que se ve la guara con claridad, pero una que la demuestra claramente la guara. Entonces, ahí yo ya entendí con claridad que sí había hecho como, en un momento me mencionó que el timón, pero no entendía yo, pues estamos hablando como una persona que dice, no la grababa. Ignorante en el tema. Ahora soy experto en el tema. Pero totalmente ignorante hasta que entendí. Él me decía, sí, que yo bajo acá, acá, pero no sabía que era una guara lo que me estaba diciendo. No había la palabra guara. Y entonces, hasta que yo aprendí, no me va a decir, y me encanta, me encanta. Yo estoy desde 2007, que Carlos falleció, y me dijo Mario, cuida mi balsa, cuida el nombre de mi balsa. Así como lo llevé a la salida de la homonimia en el 2006, y lo llevé a todos los lugares que lo acompañé, ¿no? Y este, y le agarré cariño. Y bueno, me da pena que la casa donde él estaba, deberíamos hacer un museo o algo en esa casa. Hablé con Del Mar, pero no sé, ahí quedó. Debería ser algo a la memoria. Y también, Mayolo, convertirlo en un museo naval, civil, donde exhibamos balsas, los marcos, promovamos, como mi tío Alfonso Arias Chereiber, era el que ejecutó el tema del mar, y este, las 200 millas. Y la única manera de ser dueño de algo es cómo. ¿Es cierto? Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, ahí veo a varios amigos míos también, como a Tico Barachelli, a Gusto Agüero, en fin, John Rodríguez. Gracias por venir. Quería, quería decirles que el Instituto de Estudios Históricos Marítimos siempre está llano y abierto para este tipo de experiencias. Hasta me, me sentí un poco mareado por el mar, por el movimiento del mar. Nos has hecho navegar, nos has hecho navegar cuántos, ochenta, ocho días, creo, ¿no? Y ya lo hacemos y sale. 97 días, en la punta, 97 días. Y 117 días a la facarapa. Ajá. Muchísimas gracias, y ya los invito a todos a que estén atentos siempre a nuestros anuncios de nuevas conferencias. Estamos dando aproximadamente dos por mes sobre diferentes temas todos relacionados con el mar o con la Amazonía, donde nosotros incluimos en nuestro ambiente marítimo, incluimos a los ríos, a los ríos. Muchas gracias, muchas gracias Juan Carlos por el trabajo de moderación. Muchas gracias. Solamente agregar al mirante y a toda la audiencia de que esta presentación ha sido grabada y la vamos a subir mañana o si nos pasó mañana debe salir de YouTube para que pueda ser visto por muchas personas. Muy bien, ¿a todo esto cuánto hemos participado en tiempo? En tiempo, una hora, hasta ahorita, una hora cincuenta minutos. ¡Wow! Una hora cuarenta y siete, porque si contamos los tres minutos que nos tomamos para el mirante. Me dijeron a mí cuarenta minutos y yo dije, ¿cómo la hago? No, ha estado muy interesante con el amor, ¿viste? Interesante, nadie reclama. La prueba es que todos los que comenzaron, prácticamente todos están todavía con el micrófono abierto y con la cama liberando la exposición. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Podríamos hacer el topa y el mar. El topa es la madera balsa, por excelencia, en la Amazonía. Muy bien, gracias. Ok. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Mucho gusto. Me agradezco por estar conmigo y dejarme contarles un poco todo lo que iba explorando y aprendí de cargos también. Fue muy bonito. Hasta pronto, señor Luis. Ahí, señores. Gracias por dar la oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. O sea, ya conversamos después con el tema. A fotos y todo. Gracias.